A aquel niño recién nacido se le eló el corazón ante su primer recibimiento. Desde el vientre de su madre soñaba con aquel encuentro. Tenía planes en su primordial deseo. Ansiaba con verdadera pasión entrelazar su felicidad y la de su madre. Este primer deseo es prototipo y esencia de la vida. Llevamos en el alma un profundo deseo de plenitud. Se hace un frío en el centro del ser cuando el encuentro se torna en frustración. La rabia que en unos instantes se acumula es proporcionalmente directa al deseo frustrado. Una tristeza de muerte se instala como flecha envenenada en el epicentro de la proto-ilusión. Un odio que reprimido y sepultado se manifestará a lo largo de la vida en sueños, fantasías destructivas y explosiones de omnipotencia asesina. Se ha roto lo más sagrado del ser humano, su primordial esperanza y el proyecto más genuino. Muchas veces no entendemos a nuestros pacientes porque no somos capaces de dimensionar adecuadamente la importancia de esta primera esperanza rota. El ser que nos habita desde el inicio de la vida lleva en sus expectativas un monto de ilusión inusitada y de amor. El alma del ser humano, que es cuerpo al mismo tiempo, está ahí y la proto-desilusión es la primera prueba de su existencia. Nada de impulso nacido en el cuerpo y elevado a la mente. La protodepresión y el resto de las depresiones nacen, se desarrollan en el avasallamiento y apuñalamiento de este alma. El ser innato y esencial se convierte rápidamente en un yo primordial, único e irrepetible. Estamos hechos para el brazo y el beso, en un gesto de infinito amor. La soledad más oscura nos envuelve en una noche de muerte cuando el calor, el contacto y la palabra vibrante se tornan en silencio frío y cortante. El metainconsciente primer y esencial estrato de nuestra alma reprimida se forma con las primeras decepciones y desesperanzas y crea un fondo de atracción, de soledad, vacío, tristeza, rabia, temor y culpa. Que sacude los cimientos del ser y pone una piedra angular dura y envenenada. La primera lección de la vida para todos nosotros, profesionales y profanos de la salud mental, es saber cuál es el fundamento del ser humano y qué ocurre si este protoencuentro se ofrece o se frustra. La salud o la locura brotará como semilla regada por la lluvia o torturada por la sequía. La felicidad, la alegría profunda, la íntima satisfacción será presente en nuestras vidas si sembramos de encuentros esta tierra del mundo. La felicidad, la alegría profunda, 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 la alegría profunda,